En cuanto a los importados, como nosotros hicimos nuestro proceso, como nosotros estructuramos el equipo, van a ser dos jugadores de posición y ocho lanzadores. En esto un enfoque en lanzadores que puedan ir in y múltiples y zurdos que tengan experiencia en la liga y que tengan habilidad de picheo. Ese fue el enfoque que nosotros hicimos. Ya nosotros tenemos al día de hoy cinco jugadores importados acá. El día de hoy llegan tres más y para el martes debemos tener la cuota de los diez importados listos. Muchos de ellos empezaron su proceso de preparación y nosotros, tanto la gerencia como los coches, hemos seguido su proceso de preparación en Estados Unidos y vienen ya listos a participar en uno de los cinco juegos que tenemos la próxima semana, los juegos de pretemporada de martes a sábado. Las próximas integraciones en nuestros entrenamientos van a ser Oscar González, Edwin Nuceta, Miquel Adolfo y Ramón Santos, que tiene también vasta experiencia y viene de una excelente temporada entre doble A y triple A con los cardenales. Nosotros esperamos su integración el próximo lunes y ya a empezar a jugar igual la semana que viene. En cuanto a nuestros jugadores que estuvieron en grandes ligas, este año hemos mantenido una fuerte comunicación con todos ellos, tratando de así que se haga esa cultura organizacional, que sea positivo, que vengan y se integren al equipo. Yo diría que hay muchísima posibilidad que en algún punto de noviembre estén con nosotros Rafael Doliz, que esté Miguel Sanó. Y al igual nosotros siempre, la pregunta del millón, todo el mundo sobre Fernando Tati Jr., sabemos lo que él significa, sabemos lo que significa para el juego, para la grande liga, para su equipo, pero el año pasado participó con nosotros y vamos a seguir siendo nuestra diligencia a ver qué tanto podemos lograr. Gracias por ver el video.